Mira, lo que está pasando es que como estamos ya todos cansados, hartos de que no nos... Mira, yo vivo en Colinas del Tamanaco, vamos para un mes sin una gota de agua. Como nosotros, la mayoría de los vecinos circundantes de esta zona del cafetal. Entonces no es solamente uno como adulto, los niños, los enfermos, los viejitos. Mira, ya estamos en las tanques de agua en las casas, ya no nos quedan tanques de agua. Si pides una cisterna te la quieren cobrar en dólares. Independientemente de eso, el gobierno es puro engaño, pura mentira. Eso de que es sabotaje, sabotaje, que es sabotaje, que se han robado todo el dinero. No compran nada, no hacen mantenimiento, aquí están las consecuencias, eso es lo que tenemos. Entonces es una forma de manifestar pacíficamente para ver, por lo menos nosotros desahogarnos y reclamar de alguna forma. Eso es.